Son tres semanas que restan para que concluyan las obras en las inmediaciones del Hospital Calderón Guardia como parte de la ampliación de la Torre Este y la construcción de un túnel. Los cierres totales mantienen colapso total, sobre todo en horas pico. La Policía Municipal indicó que están actuando solo de momento por denuncias de vehículos mal estacionados, pues no tienen recursos para regular el congestionamiento vial. En la zona del Calderón Guardia, además de las construcciones de infraestructura del centro hospitalario, tenemos otros trabajos de acueductos y alcantarillados y el trabajo de mantenimiento de vías de la Municipalidad San José y del área de parquímetros sobre el barrio Escalante y las cercanías del hospital. El recurso de Policía Municipal de Tránsito difícilmente podrá estar de manera permanente en estas zonas y lo que se están atendiendo con prontitud son los llamados que entren a través del 911 por vehículos mal estacionados o por camiones mal estacionados que retarden el tránsito y que obstruyan la vía. Nos mantenemos en comunicación con la Policía de Tránsito. Ciertamente ni la Policía de Tránsito ni la Policía Municipal tenemos los recursos, como reitero, para tener personal permanente y las regulaciones que realizamos en la zona son a través de la denuncia que entre por las líneas de emergencia. Las presas están dificultando el acceso de vehículos de emergencias que transportan pacientes. Ha complicado un poco el acceso a las ambulancias, especialmente las ambulancias de dimensiones mayores al promedio normal que hay en el país. Debido a la situación que está pasando ahorita en este momento aquí en el sector de Calero en Guardia sí se nos ha complicado mucho en el aspecto del acceso, más que todo en horas pico. Por ejemplo, hace unos dos días atrás traemos a un paciente en condición verde, o sea que no tenía, no curaba en su salud a la clínica central y básicamente tuve que bajarme los 100 metros para poder ingresarlo caminando. Igual acá cuando nosotros traemos pacientes hacia el hospital, que son categoría roja, sí también se nos dificulta mucho a la hora de ingresar acá en el sector del hospital. Por otro lado, la Policía de Tránsito valora prestar colaboración en la medida de lo posible para que el tránsito fluya de la mejor manera.